Cuando circulaba en un auto con reporte de robo, fue detenido un hombre en el cruce de las avenidas Felipe Benavides y Pablo González en la colonia San Jerónimo. La detención de Felipe Alejandro, de 32 años de edad, se registró a las 13 horas en Fleteros, lo que detuvo por momentos el tráfico. Elementos de la policía de Monterrey en su recorrido de rutina observaron un vehículo Nissan tipo Versa en color gris que circulaba a alta velocidad, por lo que le marcaron el alto para su revisión correspondiente.